Te voy a vivir en tus pies, agradecí, Dios mío, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tú me perdiste por mí, en una muerte tan cruel, porque yo no sé. Tú me perdiste por mí, en una muerte tan cruel, porque yo no me perdí, Dios mío, me perdí, Dios mío, me perdí. Tú me perdiste por mí, en una muerte tan cruel, porque yo no me perdí, Dios mío, me perdí. Tú me perdiste por mí, en una muerte tan cruel, porque yo no me perdí, Dios mío, me perdí, Dios mío, me perdí. Tú me perdí, Dios mío, me perdí, Dios mío, me perdí, Dios mío, me perdí, Dios mío, me perdí. Jesús, hermano, que yo voy a verte a ti para adorar Jesús, hermano, que yo iré con mis lágrimas, tu creer Quiero besar cosas sin amanecer, que yo iré a ti para adorar Jesús, hermano, que yo iré a ti para adorar Jesús, hermano, que yo iré a ti para adorar Jesús, hermano, que yo iré a ti para adorar Jesús, hermano, que yo iré a ti para adorar Jesús, hermano, que yo iré a ti para adorar Jesús, hermano, que yo iré a ti para adorar Jesús, hermano, que yo iré a ti para adorar Jesús, hermano, que yo iré a ti para adorar Jesús, hermano, que yo iré a ti para adorar En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video